El ángelus es una manera maravillosa de recordar y honrar el momento en el que el verbo se hizo carne en el seno de la virgen maría hacer esta oración nos conecta con la humildad y la entrega de maría y nos invita a seguir su ejemplo de aceptar la voluntad de dios en nuestras vidas que esta oración nos ayude a recordar siempre la importancia de la presencia de dios en nuestras vidas y a confiar en su plan para nosotros que la virgen maría interceda por nosotros y nos guíe en nuestro camino de fe el ángel del señor anunció a maría y concibió por obrigracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo de dios se hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro señor jesucristo amén derrama señor tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la virgen maría a la gloria de la resurrección por jesucristo nuestro señor amén querido dios en este momento te elevamos nuestras plegarias por la conversión de los que no conocen a dios para que abran sus corazones a su amor dios de amor infinito en un mundo donde la adversidad de creencias y perspectivas es tan rica te pedimos que dirijas tu mirada hacia aquellos que aún no conocen tu amor tu misericordia y tu verdad que tu luz ilumine sus caminos abriendo sus corazones a la posibilidad de una mejor relación contigo no te pedimos que nos obligues a creer sino que les concedas la gracia de experimentar tu amor de una manera tangible y poderosa que se encuentren con tu presencia en la belleza de la naturaleza en la bondad de las personas que los rodean en la paz que sobrepasa todo entendimiento padre celestial te rogamos que rompas las barreras que impiden que conozcan tu amor que derribes los muros de incredulidad y duda que los separan de ti que se abran a la posibilidad de una fe que les dé sentido a sus vidas que les brinde esperanza en medio de la dificultad y les permita experimentar la plenitud de tu amor te pedimos que les envíes mensajeros de tu amor personas que reflejen tu compasión y tu bondad que les hablen con palabras amables y que les demuestren el poder transformador de tu gracia que se encuentren con personas que los acojan con los brazos abiertos sin juzgarlos por sus creencias o su pasado señor te rogamos que trabajes con sus corazones que los llenes de anhelo por la verdad y por una relación contigo que los guíes por caminos de entendimiento y de búsqueda sincera que les concedas la sabiduría para discernir tu voz creemos en medio del ruido del mundo y la valentía para dar el paso de fe creemos en tu poder para transformar verdad en los corazones y abrir los ojos confiamos en que tu amor es capaz de llegar a cada rincón de la tierra y de tocar las vidas de aquellos que aún no te conocen Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides darle like suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas oraciones gracias por formar parte de la familia de oraciones adiós gracias por ver este vídeo Gracias por ver el video.